Continuamos en Torremolinos en Abierto y lo hacemos como cada martes con nuestra psicoanalista Laura López. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal Marina? ¿Cómo estás? Encantada de verte. Pues muy bien, muchas gracias. Hoy con un tema pues bastante interesante que nos puede afectar yo creo tanto directa o indirectamente como es la manipulación psicológica. Laura, ¿cómo definiríamos este término? Bueno, la manipulación psicológica, lo que pasa es que ahora vamos a ver que hay una doble vertiente, ¿no? Pero podemos decir que es la imposición o el hecho de querer llevar al terreno a la otra persona, ¿no? A imponer lo que uno quiere de manera egoísta sin mediar un, digamos, una conversación o una estabilidad por ambas partes, ¿no? Es como el hecho de utilizar a esa persona para sus planes. Pero claro, ahí está esa vertiente. Que podemos decir que no hay manipulador si uno no se deja manipular, ¿no? Entonces a veces tendemos a simplificar y querer poner una víctima y una figura cuando realmente una persona no puede manipular a otra si otra no se presta a ocupar ese lugar y a darle esa atribución, ese poder a la otra persona. Es decir, que siempre hay como una, digamos, un consenso inconsciente en esa relación porque al fin y al cabo es una relación. Uno le da un poder al otro. Entonces a veces echamos balones fuera de cosas que no queremos saber nada de nosotros y que la apartamos fuertemente y es más fácil culpar al otro de cosas que también nosotros estamos implicados. Que, ojo, no estamos aquí para buscar culpables, sino para ver que en todos nosotros hay una implicación en todo lo que nos pasa. ¿Cómo podemos saber si alguien nos está manipulando psicológicamente? Buena pregunta, ¿no? A ver, porque si tenemos en cuenta la evolución desde que somos niños, la evolución de la humanidad, en un principio la persona era egoísta, ¿no? Los niños son muy egoístas. Hay que ayudarles a que entren en la comunidad, a compartir con los demás, a que hay acciones que aunque van a ser un beneficio tuyo van a ser entretenimiento de los demás. Entonces es ayudarle a moldear ciertos comportamientos o esa base que todos tenemos de egoísta. Es ayudarle a, bueno, a introducirnos en la sociedad y a ver que no somos sin otro, necesitamos de otras personas. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos en ese lugar en el que uno se siente manipulado por el otro? Porque al fin y al cabo tiene que ver con una forma de sentir o lo que uno dice de las cosas. Pues claro, a veces uno no se da cuenta, pero es como que en su vida uno a lo mejor no puede dar pasos o da el peso a la opinión del otro. Es como si fuera ese niño aún con su mamá y como si idealizara a la otra persona, porque claro, frente a la vida a todos nos pasa que en el momento que vamos a dar un paso hay una cierta incertidumbre, un horror a tomar decisiones, a dar nuestros propios pasos, ¿no? Y frente a esa situación vemos que muchas veces en lugar de tomar como interdependencia a los demás es como si uno dependiera demasiado de otra persona para tomar decisiones en su vida. Para cualquier cosa utiliza esa persona para escuchar su opinión, para su criterio. Entonces es como si esa persona no tuviera criterio propio, como si de alguna manera aún estuviera en esa posición infantil donde su mamá le atribuía ese ser que lo podía todo, que le daba todo, que le sostenía en la vida. Entonces cuando uno no puede dar paso, no puede tomar decisiones importantes y además encima está esa cuestión de que culpa al otro, no se siente víctima, ahí podríamos sospechar que igual algo me ocurre que yo no puedo, aún no he alcanzado esa madurez, que es como un recorrido en el que tengo que renunciar a esa posición más infantil y forjar mi propio criterio, ¿no? Forjar mi propio yo. Porque a veces eso es como si uno se identificara con el otro y le diera ese poder. Laura, esta pregunta es más complicada. ¿Cómo podemos saber si somos nosotros los que manipulamos de manera psicológica a otra persona? Bueno, a mí me parece que puede haber un termómetro que es en las relaciones sociales, ¿no? Porque a veces uno señala, hay que ver la gente como es, mira lo que me pasa en tal sitio, ¿no? Y a veces hay como una especie de estela o de patrón que a uno le pasan las mismas cosas en diferentes escenarios. Entonces, claro, uno se tendría que preguntar, ¿son los otros los que me hacen eso a mí? ¿O ahí hay algo en mí que produce inconscientemente, ojo, que no es algo para que nos sintamos culpables? Porque sabemos que hay una parte de nosotros consciente que es lo que decimos que queremos, que es lo que decimos que deseamos, pero luego hay otra que es la que dirige y controla nuestra vida. Son ciertas tendencias nosotros que no nos damos cuenta, pero que se van a repetir en diferentes escenarios. Entonces, en vez de echar balones fuera, tendríamos que preguntarnos, ¿no será, es imposible que siempre me toque determinado tipo de persona? ¿No será que hay algo en mí que se repite y que inconscientemente, es como si yo tuviera un guión de una obra de teatro y como si lo actuara en cada sitio en el que estoy, en la que siempre están los mismos personajes, pero con rostros diferentes, ¿no? Es como si en la persona inconscientemente hubiera un patrón que se repitiera, algo que se satisface en esa situación, algo que me tiende a llevar a esa situación. Entonces, si no hay una transformación en mí, siempre me van a ocurrir realidades muy parecidas, los mismos finales, las mismas repeticiones, ¿no? Y es porque hay algo en mí que tiende a ocupar ese lugar y que hay que transformar, ¿no? ¿Hay manera de, bueno, de tratar, de tratarse, de darse cuenta, de intentar evitar esta situación? Para mí la solución más factible es psicoanalizarse con un psicoanalista, porque ahí uno va a ir dando cuenta, va a ir transformando esa realidad psíquica que, claro, no sirve decirte... Porque a veces, claro, tendemos muchas veces a dar consejos, ¿no? Porque muchas veces vemos a personas que están en una relación que tú la ves desde fuera y tú dices, es que, ¿cómo puede ser que esta persona esté con todo lo que está pasando en esa situación y vuelva de nuevo o se encuentra personas que vuelva a ponerse en esa misma posición? Es muy fácil dar consejos, que si pongas un límite, que si no sé qué... Pero eso es una manera de culpar al otro siempre. Entonces uno, a través de sus sesiones de psicoanálisis, va a ir dando cuenta, va a ir transformando posiciones en las que atribuye al otro una posición, en la que igual hay en esa persona un sentimiento de culpa inconsciente y busca castigo en cierto tipo de relaciones que todos sabemos que somos complejos, ¿no? Y que en el escenario de nuestra vida se van a manifestar otras cosas. Entonces, es importante ese trabajo personal de la salud mental, que salud mental no quiere decir enfermar, sino que tiene que ver con tus relaciones, tiene que ver con tu trabajo, con tu disposición al mundo. Entonces, una persona sana es aquella que es capaz de amar y trabajar. Y a veces en el amor se muestran mucho estas, digamos, estas formas de relacionarse en las que es como si uno estuviera sometido al otro, como si no hubiera una relación de intercambio, sino que es una relación de dependencia que tiene que ver con esa figura infantil aún sujetada a esa madre, que no es la mamá real que tenemos, ¿no? Sino a esa posición de que el otro lo podía todo y tú lo engrandeces, ¿no? Laura, ¿existen palabras o términos que se suelan utilizar con frecuencia, que un manipulador psicológico suela utilizar con frecuencia, que nos pueden dar también claves, quizás? Mira, hay una película que se llama Luz de Gas, que es así un clásico, no me acuerdo qué director era, de estas en blanco y negro, que el cine clásico es maravilloso, y nos pone unos diálogos y unos escenarios fantásticos, ¿no? Y la situación era de un matrimonio joven que llegaban a una ciudad y, bueno, ella empezaba a ver qué pasaba, escuchaba ruidos, se bajaba la lámpara, la luz de la lámpara, ¿no? Entonces ella veía cosas, sentía cosas que al pronunciarla en voz alta, la otra persona le decía que se estaba volviendo loca, que eso no era verdad, no era como una forma de nublar esa realidad que uno percibe y es como si la persona creyera que se estaba volviendo loca, porque es claro, como tú dices unas cosas, es como si esa otra persona te dijera que no es así. Entonces tenemos que entender que en cada persona hay una verdad en lo que dice, que no tiene por qué coincidir con la realidad del otro. Entonces no es cuestión de razonamientos, es que cada uno tiene que tener su opinión de las cosas. Cuando uno se somete a la opinión del otro, ahí tenemos que sospechar que, claro, es imposible que uno piense lo mismo que la otra persona. Ahí tendríamos que determinar que igual uno está sometido a la opinión del otro. No puede... Dice una frase fróis muy interesante, que es cuando uno empieza a ceder en las palabras, al final termina cediendo en los hechos. Entonces es así, y muchas veces uno se calla, se calla, se calla, hasta que llega un momento en que va cediendo a las cosas. Y se va quedando sin vida, porque es como si se sostuviera a la vida del otro. Entonces, claro, hay sospechas en las que si uno va... Si uno depende de esa persona en muchas cosas de su vida, si va dejando relaciones atrás, si hay cosas que antes le producían un placer y ahora se va encerrando más en sí mismo, aislándose, ahí tendríamos que sospechar que igual uno está en una situación en la que va a necesitar pedir ayuda, porque es difícil salir de ahí cuando uno está con esos lazos tan fuertes en esa posición. También es muy importante, imagino, la educación, educar a los niños y niñas para que no lleguen ni a ser manipuladores psicológicos ni a ser ellos los manipulados. Claro, además eso es muy importante, porque a veces transmitimos cosas en la familia sin darnos cuenta. Y claro, a veces se repiten modelos familiares, formas de relacionarse los padres, y a veces se toma ciertos patrones, o a lo mejor cuando el niño... Lo tenemos que ver también como una evolución, porque no es que una persona nazca así, una persona se hace. Y lo vemos, por ejemplo, muchas veces los niños tienen comportamientos a veces un poco, digamos, maliciosos, en el sentido de que a veces son un poco quemasangre en algunas cosas, porque los niños somos muy egoístas, desde que nacimos hay que ayudarles a modular ciertas conductas, porque eso te va a permitir vivir con los demás. Y a veces es el niño, el rey de la casa, el que se sobreprotege, o la niña, y se le fomenta ciertas actitudes en las que luego va a llegar a la realidad social, en la que tiene que compartir en la escuela, tiene que compartir, tiene una figura del maestro, y a veces es difícil sustituir. Y claro, tenemos que entender que hay que transmitir que la forma que hacemos en la familia, digamos que es como una célula que le va a permitir ese puente a la realidad. Entonces, si esa persona quiere imponer lo que dice, y en la familia igual, y le damos ese lugar, va a querer hacer eso en la sociedad, va a querer hacer eso también en el colegio, y en diferentes escenarios se va a topar con una realidad que no se lo va a permitir, que incluso hay una ley que te va a indicar que hay cosas que no se deben hacer, y que no se pueden, que el derecho social va a partir de la renuncia a nuestros impulsos agresivos, nuestra hostilidad, nuestra envidia, eso se tiene que modalizar para que podamos vivir con los demás. Entonces, la educación va a ser muy importante, pero a veces hay cosas que uno transmite sin darse cuenta, porque ahí está la cuestión... ...de cómo también es todo lo que llevamos escuchando, toda la vida... Claro, y bueno, todos tenemos que ver también cuál es el panorama también de nuestra realidad, tanto política como la sociedad, que a veces se transmiten modelos en los que no hay esa cooperación, sino que se transmite el individualismo, por eso es importante revisar, porque en todos nosotros hay un primitivo que está dispuesto a salir a cada tanto. Y también la otra versión, cuando a lo mejor se le impone al niño o a la niña en la casa no puedes opinar, no puedes hacer, o sea, eso también estaba mal, hay que un término medio, porque luego entonces esa persona en un futuro va a ser probablemente manipulada, que no va a sentirla... Yo me parece que, claro, transmitir eso de que no hay recetas, que es importante el diálogo, la conversación, porque los castigos o las reprimendas, el no, si no hay un diálogo, es decir, a través del amor es que nos civilizamos, si no hay una conversación, ayudarle a establecer su propio criterio, su propio pensamiento, corremos el riesgo de eso, de caer en esa infantilización, que es someternos al otro lo que nos dice, porque lo digo yo y me callo, no te genera un pensamiento crítico, es introducirte en el mundo, es introducirte en la cultura, en las relaciones y forjar tu propio pensamiento, no el que te transmite tu papá o tu mamá, sino ayudarte en ese abanico a poder pensar y a poder tener en cuenta a los demás, y ahí, claro, no hay recetas, sino que hay transmitirte el deseo y transmitirte esa ley que es tan importante, que a veces en las relaciones familiares se ningunean las figuras de autoridad y ahí hay como un conflicto que eso en la persona luego también puede estar, puede estar interiorizada en esa persona, ese conflicto en la autoridad que se va a reflejar en la relación con los otros. Laura, pues muchísimas gracias por haber venido un martes más aquí a Torremolinos en Abierto y nada, te deseamos que tengas una semana estupenda. Igualmente yo encantada, también gracias a ti Marina y a todos los telespectadores que nos escuchan y que cada día están ahí compartiendo y aunándonos en el camino del deseo y del trabajo. Muchas gracias. Nosotros nos vamos ahora unos minutitos a publicidad y enseguida volvemos.